Bueno, buen día. ¿Estamos listos? Bueno, buen día. Lo primero que quiero decirles es que en la mañana de hoy falleció un digno empleado municipal. Para José Humberto del Frade, alias el Negro del Frade, y para su familia, vaya mis condolencias. Estuve de la mañana a la casa. Realmente la municipalidad sufre una enorme pérdida. Tenía COVID, había sido dado de alta, supongo yo, un día antes de lo que pasó en este momento, pero bueno, el querido Negro del Frade, nunca faltó, siempre recolectando basura, era el chofer de uno de los camiones, falleció, lo sentimos muchísimo. Profundamente lo sentimos. Eso es una aclaración de lo que pasó esta mañana. Y después ahí me están pidiendo, por supuesto, los profetas del odio, acompañados por alguna pseudo-peronista, están diciendo que Alessandro pidió fase 1, nunca la pidió Alessandro, pidió fase 2, nunca la pidió Alessandro. Lo que sí pidió Alessandro, que es lo que dijo el gobernador, monitoreado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, estaba en fase 4, pero alrededor de 300 casos le llevaron a la provincia de Buenos Aires y al gobernador fundamentalmente pasar de fase 4 a fase 3. ¿Qué significaba la fase 3? Lo que está pasando en este momento. El confinamiento, etcétera, 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 que después lo darán a conocer los distintos personal de salud, personal de comercio, todos los que van a hablar. En ningún momento, Alessandro, creo que es lo que dijo el gobernador, que dice en un momento fase 2, fase 3. Si después, con los 300 casos que tuvimos la semana, el gobernador que tuvimos durante la semana, el gobernador decidió pasar de fase 3 a fase 2 a salto, no le voy a echar la culpa al gobernador. Bienvenido sea, si es para preservar la salud de los habitantes de nuestro pueblo. Lo que sí nosotros estamos muy de acuerdo con estas medidas. Después, evidentemente, como yo les llamo a los profetas del odio, algunos conocidos, de poco trabajo, pero conocidos al fin, que bueno, están muy nerviosos, muy nerviosos. Y nosotros lo que estamos haciendo, ante la avalancha de casos que tenemos, al poco oxígeno que tiene el hospital, que después lo expresarán o no, el panel de salud y a las pocas camas que tenemos en este momento, que son alrededor del 80% de las camas, lo dirá Mirna, no me quiero entender, lo dirá la doctora Rebotaro, no me quiero entender en este momento, pasamos de fase 4 a fase 3. Eso es lo que pidió este intendente. ¿Qué dice el intendente de todas las medidas de confinamiento que se están tomando? En tres días. Es todo un escándalo por tres días. Por tres días que le hacen bien al pueblo, en la cual no tenemos camas, y que muchos exigían que sucediera esto. Pero bueno, este es el viejo cuento. Si cerramos, ¿por qué cerramos? Si no cerramos, ¿por qué no cerramos? Cerramos lo que tenemos que cerrar y nos hacemos responsables, se hace responsable este intendente de lo que está pasando en el pueblo. Y de alguna manera tenemos que parar el peor momento de la pandemia. Es decir, que eso es lo que dijo Kicillof, no sabía si era fase 2, 3, pero si Kicillof me pasó, el gobernador, de fase 3 a fase 2, será por la cantidad de casos que tuvimos durante una semana. En ningún momento, ahí saca un concejal, el intendente pidió fase 1. Yo no pedí fase 1 en ningún momento, ni pedí fase 2 tampoco. Sí pedí fase 3. Pedí fase 3. Me pasó la provincia y estoy muy de acuerdo. Habíamos hablado, venían monitoreándome y eso es lo que pasó, nada más que eso. Lo que digan después es cartón pintado. Y la gente que se queja, porque yo sé la gente que se queja, amigos y enemigos de este gobierno, se quejan mal. Estamos preservando y estamos tratando de cuidar la salud de nuestros habitantes. Y no vamos a cejar en eso. Estoy convencido de lo que hago. No me van a torcer el brazo con esto. A disposición de ustedes las preguntas que quieren hacer. ¿En qué fase estamos en el momento? Nosotros creemos que estamos en fase 3. Si el gobernador dijo 2, 3, no sé, fue algo confuso ahí. Si me pasa a la provincia el día martes, que es cuando pasa la fase, me pasa por la cantidad de fase 3 a fase 2, es responsabilidad de él. Nosotros pedimos fase 3. Hago otra aclaración, hago otra aclaración que es importante. Después, no es el 126 municipio. En el momento que yo pido fase 3, el intendente de Roja, gobierno de distinto signo político que el de Salto, es el número 127. Pidió el pase de fase 4 a fase 3, como yo. Es decir, que los que pensamos medianamente normal, estamos todos de acuerdo con lo que está pasando. Y aquellos que no están de acuerdo, y bueno, yo lo siento mucho, yo tengo que, no quiero dar nombres, porque conocemos los nombres de lo que están diciendo políticos inútiles, esto y lo otro, otros vayan a trabajar. Y dicen eso cuando todas las provincias, todas las provincias argentinas, están en la misma temática que nosotros. Y el momento de la pandemia nos está receando, y nos está destrozando, y siguen con lo mismo. Empezando de Cava, continuando por el Conurbano, continuando con la provincia interior, y después siguiendo por Formosa, Chaco, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos todos, Neuquén que no tiene camas, Neuquén que no tiene camas. No, Internet, si bien hay muchos que están en contra de estas nuevas medidas, otros aseguran que se ha demorado mucho en tomarlas, y que bueno, se tomó abruptamente. ¿Qué considera usted como jefe comunal? No, no, abruptamente no se tomó a medida. Mirá, nosotros el 12 de abril, siempre me acuerdo de esto, teníamos 30 casos. Hoy estamos en 274, más los de hoy, que no sé si serán 10, 15, 20, más el personal, las personas en estudio, que son 129, más las que están aisladas, que son 506. Aguantamos hasta último momento, no se podía estar más, después obviamente, algunos pensarán que habría que haberlo tomado antes, y otros que habría que cerrar de otra manera. Cerramos de la manera que creímos que era más potable, y yo le digo una cosa a toda esta persona, hace seis meses que el gobierno municipal no toma una medida protegiendo el gobierno local. Esto no cabe duda, y hemos hecho trabajar a todo el gobierno local. Lo que pasa es que los más sensibles son los que menos trabajan. Muchos de ellos, muchos de ellos, lo hacen en muy mal tono, porque hemos estado aguantando amenazas durante toda la noche, durante toda la mañana, y están los famosos que yo le digo, los profetas del odio. Una pseudo-peronista, una pseudo-periodista, dos pseudo-peronistas, es cierto, es así, yo lo expreso con todo el corazón, con lo que digo. Y algunos más que no tienen ningún sentido de, algunos que no trabajan, no trabajaban, cuando no estábamos en esta situación que estamos hoy, pero bueno, se enojan, yo que entiendo que la gente está muy sensible, y hay mucha manija atrás de esto. Mientras otros nos pedían que cerráramos todo muchos días antes. ¿Eh? Más preguntas. No hay más. Ricardo, me gustaría preguntarle, con respecto a los comercios, hay muchos comercios, están un poco confundidos, ¿cuáles pueden estar abiertos? ¿Cuáles son las veces? Te lo va a decir en su momento, yo lo único que hice es una aclaración de lo que realmente pensaba que la tenía que hacer. que no sé si quedó claro. Nunca pedí fase 1, que saca ahí un concejal fase 1, nunca pedí fase 2, y en común acuerdo con la provincia, con el jefe de gabinete, Carly Bianco, me dice, Curita, no podés estar más en fase 4, te voy a pasar a fase 3. Perfecto, le digo, estoy totalmente de acuerdo. Y hago la aclaración para estos profetas del odio. El intendente de Rojas, de signo político distinto, fue el número 127 que anoche pidió pasar a fase 3. ¿Por qué hacemos esto? Porque no tenemos más solución, porque no tenemos más cama. Espero que ninguno de estos, espero que ninguno de estos agoredos de la derrota no caigan, ojalá nunca caigan en una cama. Tengo un amigo que está internado en este momento, deportista él, que me dice, le digo, ¿cómo estás? le digo, amigo, amigo, empresario también. Y me dice, no doy más, cura dice, no doy más, me estoy ahogando. Si no es por el oxígeno, me estoy ahogando, no doy más. Piensen en eso un poquito, aquellos que van a, que van a faltar 3 días al trabajo, como si fuera el fin del mundo. ¡Cain! Y no se me va a ir la boca, no quiero hablar más porque se me va la boca, pero acá cerquita hay un boliche de alguien que está todo el día en la confitería, que se dice peronista, y hoy dice políticos inútiles, estamos todo el día acá adentro. Yo no sé si los inútiles somos nosotros y los araganes, o los araganes son los otros. Tengo que decirlo esto, me pongo polémico, pero tengo que decirlo. ¿Por qué? Ahora vamos a una academia con la policía, para que la policía haga cumplir con estos decretos. Nuestra directora de nuestro secretario de Salud y nuestra directora del hospital ahora están viniendo, recién se acaba de morir un compañero, se acaba de morir un compañero de trabajo, pero nadie tiene consideración, ni a nadie le importa absolutamente nada. Yo voy a abrir, yo voy a abrir. Esta es lo que piensa este intendente y está convencido de lo que dice, está convencido de lo que dice. Acá no hay votos que valgan ni a favor ni en contra. No me importan los votos. Lo que me importa es tratar de cuidar la salud de nuestros habitantes. Y esto es lo que hago. Después, las andanadas de amenazas que tuve en el día de anoche, ni hablar, y lo que dicen, las amenazas que tuve de esta mañana cuando me levanté, que me despertó, mi señora me despertó a las siete de la mañana, yo con alguna pseudo periodista, que no se le cae una idea, no se le cae una idea, y que insulta permanentemente, o un concejal Alessandro pasó a fase uno. Yo no pasé a fase uno. Me pasaron a la fase tres y después, si el gobernador considera que tengo que estar en fase dos, él considerará y tendrá que hacerlo con el ministro de Salud, el doctor Goyán, y con el viceministro de Salud, el doctor Kepra. Esto es lo que pienso, esto es lo que digo, y esto es lo que quiero para mi pueblo. Para mi pueblo quiero lo mejor. Tres días, tres días, tres días y los otros días son feriados. ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? Intendente, usted acaba de hablar de amenazas. ¿De qué sector recibió las amenazas? No, no sé. ¿Pero amenazas telefónicas? Telefónicas, telefónicas. Amenazas, diciéndome alguna barbaridad. A mí no me... No, yo no le tengo miedo a las amenazas. ¿De insulto a la amenaza hay una diferencia? Insulto, vamos a hacer esto con vos, vamos a hacer lo otro. De bajo nivel, de gente que no sabe pensar de adelante, que no tiene, no las tiene bien puestas para decir lo que piensa. Por eso estoy enojado, porque fue anoche una artillería, fue esta mañana otra artillería más, ¿y qué quieren? ¿Qué quieren? Queremos que la gente se componga. Ya le digo a este atleta que es amigo mío que está internado, cura mi abogu, no doy más. Eso no piensa nadie. Y hay algunos que están en la confitería todos los días y dice, políticos inútiles, estamos todo el día acá, estamos trabajando y hemos traído obras como nunca, como nunca hemos traído obras. Eso no valoran, eso ni les importa. ¿Cómo él no va a trabajar nunca? Pero bueno, esto es así. Gracias por escucharme, no pensaba salir, pero creo que un medio, creo que fue salto en resta, mañana pedí alguna explicación, es la explicación que di. Estaba en fase 4, en común acuerdo con la provincia pedimos fase 3 y después cuando le preguntaron a Kicilló habrá dicho fase 3 o 2 habrá dicho, lo escuché a Kicilló, no sé si me habrá pasado de la fase 2. Después de fase 1, político mentiroso de la oposición, mentiroso, embustero, profeta del odio, profeta del odio, del no, de no decir nunca la verdad, de embarrar esa poca periodista, esa pseudo periodista que no se le cae ni idea, diciendo a primera hora, así en rojo como crónica, Alessandro no nos deja trabajar, Alessandro pide lo mejor para el pueblo, tres días de sacrificio para poder, si podemos cortar el contagio, ¿qué se piensa? Que yo estoy jugando, que a mí me favorece no dejar los gobiernos, los comercios abiertos, a mí me favorece eso, no me favorece para nada, o la quita que le hacemos, no importa la quita que le hacemos, si le tenemos que hacer más quita, le hacemos más quita, pero que piensen lo que están diciendo, yo no se los voy a permitir, ahora va a ser una andanada de barbaridades, y no le tengo miedo, vuelvo a repetir, a los insultos, a las amenazas, de estos profetas del odio, gracias por escucharme, no pensaba hablar, pero como pidieron alguna aclaración, y si lo la dio también, yo la doy de acá, el apoyo como siempre, a nuestro gobierno provincial, y a nuestro gobierno nacional, que están haciendo de la mejor manera posible, cuento una anécdota, me voy a extender un poquito más, en el mundo, están haciendo lo mismo, que estamos haciendo nosotros, llamó la atención, decía el presidente, que fue a Portugal, y en la principal plaza de Portugal, no había un alma en la calle, acá es todo mal, está todo rebuscado, sabemos que hay falta de vacuna, sabemos que estamos en el lugar 21, de la gente que vacuna, pero estamos haciendo lo posible, le ponemos lo mejor que tenemos, no creo que ni el presidente, ni el gobernador, quiera no vacunar a la gente, vacunar estamos vacunando, gracias. Muy buenos días, vamos a dar inicio al reporte, a la fecha, reporte epidemiológico, tenemos un total de positivos, de 3.694 casos, negativos 1.808, recuperados 3.346, fallecidos, un total de 72, 577 personas aisladas, un total de personas internadas, de 35, y sospechosos a la fecha, 155, con un total de casos activos, en la ciudad, de 277. Bien, voy a pasarle la palabra, a la doctora Rebotaro, quien va a comentar, más o menos la situación, a la actualidad del hospital. Bueno, buenos días, lo primero que voy a hacer, es explicar un poquito, cómo es la situación, epidemiológica, de Salto, y por qué estamos donde estamos, por qué en este momento, somos una región, de alto riesgo epidemiológico, esto se saca de dos variables, que es la incidencia de casos, y el riesgo, y la razón. La incidencia de casos, en este momento, para la última semana, en Salto, es de 403. ¿Y qué quiere decir ese número? Ese número, cuando es mayor a 250, habla de alto riesgo epidemiológico, riesgo extremo. y tenemos una razón, que es la, los nuevos casos en las últimas dos semanas, con respecto a las dos semanas anteriores, de 1.52. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando la razón es mayor a 1.2, hablamos de alto riesgo epidemiológico y sanitario. Eso es lo que nos pone en el lugar que nos pone, y no en el que nosotros queremos. A nosotros, como autoridades sanitarias, nos interesa esto, porque lo que pase ahora, y lo que se decide ahora, tiene que ver con lo que va a venir, y con las posibles complicaciones, que podemos llegar a tener. Mire, le quiero contar algo. En la última semana, hubo, del viernes pasado, al viernes de ayer, o sea, tomando esos siete días, hubo, 332 casos nuevos. Si nosotros, pensamos, o sabemos, que, alrededor del 15%, y quizá más, pero vamos a ir a menos, ¿no? Al 15% de esos nuevos casos, van a requerir internación, ¿sí? O van a cursar una neumonía, ¿sí? Una enfermedad moderada grave, y van a requerir internación. La semana que viene, estamos probablemente con 50 personas más internadas. 50. Si nosotros sacamos la cuenta, que de esas 50 personas internadas, digamos, hay un 5%, ¿sí? que puede tener, o requerir, asistencia respiratoria mecánica, vamos a tener, la semana que viene, tres pacientes más, en asistencia respiratoria mecánica. Hoy tenemos, en el hospital, siete camas, en terapia intensiva, de las cuales tres están ocupadas. Vamos a sumar tres más, la semana que viene, vamos a tener seis pacientes, de siete camas, vamos a tener una ocupación, de camas de terapia intensiva, de más del 80%. ¿Y por qué eso es importante? Porque hay dos valores, que nos pondrían, en el riesgo máximo, que es, estado de alarma epidemiológica y sanitaria. ¿Cómo se, cuando un, cuando un partido, o una región, está en alarma sanitaria? Cuando tiene, una incidencia mayor, a 500, acuérdense que les dije, que tenemos una incidencia, de 400 esta semana. Si nosotros seguimos, con este ritmo, vamos a tener 500. Entonces, alarma es, cuando tengo una incidencia, mayor de 500, y cuando tengo, un porcentaje de ocupación, de camas de terapia intensiva, mayor de 80. ¿Sí? Eso es lo que nos espera, epidemiológicamente, y para eso sirve la epidemiología, para saber, qué nos espera sanitariamente, en las próximas semanas. Creo que eso resume bastante, y espero haber sido clara, de cuál es la situación epidemiológica de Salto, y hacia dónde vamos, si no paramos, de generar casos. Y la única forma, de no generar nuevos casos, es, permanecer en el aislamiento, es, disminuir la circulación, para no tener contacto, seguir vacunándonos, porque estamos vacunando, y las medidas, que ya todos conocemos, desde el principio, de la pandemia. tengan presente, tengan presente, que, este, el promedio de internación, de los pacientes, por COVID, suele ser, de 15 días. Eso es un promedio, tenemos pacientes, que están 7 días, tenemos pacientes, que están 15, tenemos pacientes, que están 20, y pacientes, que están 30. Los pacientes, que entran, en asistencia respiratoria mecánica, son los que más tiempo, de internación tienen. ¿Sí? Por ende, la desocupación, de la cama, es una gran complicación. Entonces, por eso, es muy importante, que bajemos, el número de casos, que bajemos, el número, de enfermos, que requieren internación, y obviamente, evitemos, llegar a la asistencia, respiratoria mecánica. Los días de internación, eso ya, va a hablar Marita, y les va a contar, cuáles son, otras, razones, digamos, extranuméricas, de las que yo le estoy diciendo, que tienen, una implicancia enorme, en nuestra situación, sanitaria. Quiero contarles, que ayer, a la mañana, falleció, la paciente, que había sido derivada, de San Pedro, en terapia intensiva, intubada, en asistencia respiratoria mecánica. Y también, quiero contarles, que, tenemos, en asistencia respiratoria mecánica, una paciente femenina, de 27 años de edad, con neumonía grave, por coronavirus, con un factor de riesgo, que es, la obesidad. Y lo otro, es, recordarles, que estamos, a la espera, de la tipificación, de las, de las cepas, ¿sí? Porque, probablemente, con esta evolución epidemiológica, la sospecha, es alta, de que tengamos circulación, de alguna, de las cepas nuevas, Manao, británicas, porque también, es una realidad, es que, estamos rodeados, de partidos, que tienen, estas cepas, ya tipificadas, así que, lo más probable, es que, podamos, encontrar, cepas, nuevas acá. Bueno, yo, le paso la palabra, ahora, a María de los Ángeles, que les va a explicar, justamente, eso otro, que, muchas veces, pocos sabemos, pocos conocemos, de la situación, que se vive, por ejemplo, dentro de un hospital. Doctora, tiene una pregunta, a María de los Ángeles Gutiérrez. Usted, hablaba de, la posibilidad, de tener en salto, algunas de estas nuevas cepas, ¿se han mandado, a analizar, algunas muestras, y qué tiempo, se estima, para que puedan llegar a estar los resultados, en caso de haberlas enviado? Sí, se mandaron a analizar, el día, hoy es sábado, el día, el día jueves, el día jueves, se mandaron a analizar, esas muestras van, primero a Pergamino, y desde Pergamino, una vez que se, se tiene que volver a realizar, la PCR en Pergamino, después, desde ahí, se manda a tipificar, al Malbram. Nosotros, creemos que, teniendo en cuenta, por ahí, todos estos feriados, no sé, pero suponemos, que recién para, fines de la semana que viene, podemos llegar a tener la tipificación, seguramente, si la tenemos antes, se la vamos a dar antes. Gracias. Buenos días. Una cosita para aclarar. Hola. Bueno, hola, ahí sí. Sí. No, que Mirna, ahí hablaba, del 80%, de probabilidad, de ocupación de camas, pero solamente de COVID. Recuerden que también, ella lo puede decir mejor, pero hay otras patologías, que también, subyacen en el quehacer, de la asistencia, accidentes, bueno, cardiovasculares, y demás, que también, son patologías, que se tienen que atender, y que también requieren, ocupación de camas. Eso es solamente, para aclarar. En relación a, algunos comentarios, o algunas inquietudes, de las personas, que, preguntaban sobre, el oxígeno, que es algo que, se está manejando, a nivel nacional. Yo les quería contar, que el hospital, cuenta, con un sistema, que no todos los municipios, de la provincia, incluso cuentan. Nosotros tenemos, una provisión, un tanque, de oxígeno, que tiene una capacidad, de 3.000 litros, de oxígeno. Para lo cual, la empresa, con la que, se está proveyendo, el oxígeno, ha aumentado, la frecuencia, de asistencia, a todos los hospitales, por supuesto, nosotros estamos en eso. No obstante, eso no alcanza, por lo tanto, tenemos, los famosos, tubos de oxígeno, los cilindros, que son, oxígeno hospitalario. Ese tanque, de oxígeno, esa provisión, conecta, toda la parte, de terapia, las 5 camas, que tenemos, en la terapia tradicional, más la ampliación, que son 2 camas más, en la terapia nueva. Conecta, toda la parte quirúrgica, y, parte de las habitaciones, del área COVID, y el área no COVID. ¿Sí? Tenemos, 8 habitaciones conectadas, más toda el área quirúrgica, como les decía, y la terapia intensiva. Eso por, parte del oxígeno. También tenemos, los cilindros, que están abasteciendo, todas las camas, que tenemos instaladas. Un tema importante, es, la provisión, de medicamentos, lo que se llama, la pseudo analgesia. El tema de los medicamentos, es, a nivel, mundial, diríamos, porque, todo el mundo, está requiriendo, de ese tipo de medicamentos, que son, aquellos medicamentos, que se utilizan, para dormir, a una persona, que está, en terapia, que la tienen que intubar. Más allá, de, la falta, de medicamentos, que, venimos, sufriendo, por parte, de las droguerías, y de los laboratorios, o la falta de entrega. Imagínense, que todo el mundo, está pidiendo, los mismos medicamentos. El incremento, que sufrimos, desde el inicio, de la pandemia, hoy, es exponencial. Si bien, el gobierno, hizo una resolución, en donde tenemos, precios cuidados, de medicamentos, muchas veces, no se consiguen, a esos precios. Imagínense, que una ampolla, de midazolam, un ejemplo, nada más, antes de la pandemia, la conseguíamos, a menos de 100 pesos. Hoy, la compramos, como, súper, económica, la misma ampolla, a 600 pesos. ¿Sí? Entregan, por semana, 100 ampollas, cuando, por día, paciente, se están requiriendo, 50 ampollas. ¿Sí? No es medicamento, que las personas, pueden salir a comprar, y tener un stock, porque no se compran, en farmacias. ¿Sí? Entonces, el hospital, está preparado, con oxígeno, tenemos 11 respiradores, el personal, está capacitado, pero siempre, hay algo más. ¿Sí? Entonces, hay que pensar, un poquito, todo eso. ¿Sí? Nosotros, estuvimos sacando, ayer me ayudaron, las chicas, las farmacéuticas, a quien les agradezco, en nombre de ella, a todo el personal, que está colaborando, en esto. estuvimos sacando, el costo de un paciente, internado en UTI. ¿Sí? Esto es, tengan en cuenta que es, por vía, de internación. En lo que es, se va a analgesia, con los costos que manejamos, hoy por hoy, tenemos un gasto, de 65 mil pesos. El consumo de oxígeno, un paciente intubado, está aproximadamente, en 5 mil pesos día. En descartables, los canisolines, las máscaras, los guantes, todo lo que utiliza, la persona que asiste al paciente, que es constante, 5 mil pesos. Los residuos patogénicos, por día, un paciente internado, conlleva un gasto, de 1.350 pesos. Además, del uso de equipos, el recurso humano, ni lo cuento. Considerando que a este paciente, se le ha suministrado, dosis de plasma, o de suero equino, el ir a buscar, esas dosis, que implica el viaje, el chofer, a veces vamos a La Plata, a veces vamos a General Rodríguez, depende de donde hay disponibilidad. Las 24 horas del día, el personal está dispuesto a salir. Hemos viajado hasta tres veces, en distintos horarios, a la ciudad de La Plata. Son 600 kilómetros. Otros servicios que están involucrados, la lavandería, la esterilización, además de los tratamientos previos, la toma de muestras de hisopado, las placas, ahora que tenemos tomografía, las tomografías que se hacen, los laboratorios, los equipos, los reactivos, y demás, descartando un montón de cosas, que son minúsculas, pero un paciente de día en terapia está en alrededor de 82.000 pesos. Les digo sin contar el recurso humano, que también se enferma, que hay que cubrirlo, que hay que encontrarlo, que es escaso. Así que bueno, me parece que era un número importante porque el hospital está afrontando estos gastos y todos estamos tratando de, además de conseguir lo que se necesita, de buscar las mejores opciones. Los médicos por ahí nos asesoran de que bueno, si no encontramos tal medicamento, podemos reemplazarlo con tal otro. La cooperadora se sumó, ayer tuvimos una reunión, a colaborar, estamos tratando de buscar otras alternativas, no solamente se necesitan respiradores, se necesitan otros equipos, estamos tras la compra de equipos de alto flujo, de concentradores de oxígeno para paliar la situación de aquellos pacientes que están en una etapa intermedia. Todo lo que requiere la dirección médica o las indicaciones de los distintos sectores, nosotros tratamos de ir solucionándolos. Por ahí todo este dinero se podría reinvertir en otras cuestiones, pero hoy es lo que tenemos y es donde tenemos que aunar los recursos. Bueno, por mí nada más, no sé si alguien quiere consultar. Sí, como decís, el hospital tiene un sistema de autogestión, tenemos un presupuesto municipal, el año pasado hemos recibido subsidios por COVID, este año aún todavía no. La cooperadora se va a sumar a esta cruzada, como siempre colabora un montón y la verdad que estamos súper agradecidas por el trabajo que hacen, de no dejarnos solos, nunca, ni en las buenas ni en las malas, siempre acompañando. Ellos se van a sumar a una campaña, ellos tienen la campaña de socios, en este momento no tienen la rifa, bueno, por cuestiones de decisión propia de la cooperadora, pero sí tienen una campaña de socios. Ellos están reuniéndose, de acuerdo a la inquietud que les planteamos ayer, están reuniéndose y ver de qué manera van a aportar o van a acercarse a la comunidad para solucionar esto. Esos son los recursos con los cuales contamos. La verdad que sí, se está gestionando todo lo que es facturación a obras sociales, se está gestionando, nosotros estamos dentro de un programa, de un subsidio que dio PAMI también, de acuerdo a la cápita que tenemos, de los pacientes internados por COVID, es un subsidio especial que se hizo el año pasado por tres meses, este año por dos. Así que bueno, nada, los recursos son los que tenemos. Hola, hola, hola. Para agregar, justamente, queríamos que supieran esta realidad, porque hoy podemos tener camas, podemos tener respiradores, pero cuidado, que hay otros insumos que en este momento están siendo insuficientes, como son, como bien lo dijo María, el oxígeno, como son los sedantes, están en falta. Entonces vamos a tener el respirador, vamos a tener el paciente, vamos a tener el personal, pero no vamos a tener con qué trabajar. Entonces, como siempre, los recursos son finitos. independientemente, muchas veces, de la capacidad económico-monetaria que tenga un municipio para dar respuesta a esto. No hay, no se consigue por más plata que tengamos. Entonces, por eso, todo esto es lo que nos ayuda a tomar decisiones. Y yo les voy a decir, la verdad es que ayer a la mañana, con Lucas, lo convencimos al Intendente de que no podíamos seguir esperando al ritmo que veníamos. Entonces, me hago cargo, nos hacemos cargo de que hubo una recomendación sanitaria en pedir bajemos de fase. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque estamos apoyados, estamos apoyados por la realidad y por la posibilidad de colapsar la semana que viene. Y nosotros no queremos colapsar y no queremos colapsar para ustedes. Eso es lo que quiero que quede claro. Que seguimos necesitando la colaboración y en base a lo que dijo Marita, les quiero aclarar que son los concentradores de oxígeno. Los concentradores de oxígeno son aparatos que se enchufan a la corriente eléctrica, que toman aire del ambiente, concentran el oxígeno y son capaces de dar un flujo que nosotros ponemos con una bigotera, con una manguerita en la nariz de los pacientes. Entonces, algunos de 5 litros, otros de 10 litros y eso hace que yo necesite menos del oxígeno central. Entonces, puedo tener pacientes en lugares donde no hay oxígeno o puedo generar altas tempranas. Acuérdense que hay pacientes que quedan con secuelas, que quedan con requerimiento de oxígeno crónico y ese paciente no se puede quedar crónicamente en el hospital. Primero, porque le hace mal. Segundo, porque está expuesto a otras infecciones. Y tercero, porque necesitamos la cama. Entonces, necesitamos generar altas. Y estos pacientes necesitan irse a su casa con oxígeno. ¿Y de dónde vamos a sacar el oxígeno? Pues de estos aparatos, de los concentradores de oxígeno. Y con respecto al alto flujo, es una forma intermedia, digamos, que tenemos antes de la asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? Entre un paciente que ya con una máscara no puede y un paciente que se intuba. Bueno, existe una terapia de alto flujo que es una cosa intermedia que requiere, en terapia intensiva, de respiradores. Pero en las salas de internación no tenemos respiradores y no se pueden poner respiradores. ¿Sí? Porque necesitamos dos componentes. Oxígeno y aire comprimido. Entonces, en las habitaciones comunes no hay aire comprimido. Surgieron entonces estos sistemas de alto flujo que usan solo oxígeno. Pero bueno, es un aparato diferente que no tenemos y que nos permitiría sumar eso a la sala de internación justamente como intermedio o sostén de pacientes antes de que necesiten asistencia respiratoria mecánica. Así que esa es un poco lo que va a trabajar la cooperadora y para lo que necesitamos la colaboración. El año pasado eran los respiradores. Bueno, este año tenemos que suplementar el oxígeno con esto otro. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Yo voy a agregar algo como para darle un broche final. Seguimos fomentando la vacunación y sí voy a dar un dato que va a interesar. Recuerden que con esquemas completos pasado 21 días esto hace que el impacto de la enfermedad en la persona sea prácticamente leve y lo importante que hemos visto es que ninguno de los pacientes que han completado vacunación y han enfermado porque han enfermado recuerde que la vacuna no exime de enfermedad sino que minimiza el impacto de la misma no han llegado a la sala de internación y eso es importante. Si han enfermado hoy están cursando una infección leve en su casa. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, hoy nos encontramos en esta situación excepcional donde educación queda atravesado por la problemática y la realidad. Nosotros como municipio de Salto somos responsables de nuestros actos y nuestras decisiones en concordancia a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional y el gobierno provincial. Este municipio ha trabajado muchísimo para garantizar la presencialidad de clases en los establecimientos educativos haciendo un trabajo coordinado con la jefatura distrital para que se realicen todas las obras necesarias de garantizar el inicio del ciclo lectivo y seguir en esa línea de trabajo donde nuestro objetivo mayor es que los alumnos estén en la escuela recibiendo sus clases presenciales. Entendemos que hoy es una situación especial donde debemos adoptar medidas excepcionales que no son permanentes sino va a ser un periodo muy breve en el que cada uno de nosotros responsablemente adoptemos las medidas de nuestro gobierno nacional y provincial. sí queremos contarles que la suspensión de clases va a ser por estos tres únicos días hábiles que restan de la próxima semana después las medidas que continuarán veremos hoy estamos trabajando para que resguardar la salud de todos los trabajadores y trabajadoras alumnos y familias y comunidad en general del sistema educativo en general y de lo que conlleva a la comunidad de Salto yo le voy a dar la palabra en primer término a la inspectora jefe distrital Ana Patriarca quien va a dar los detalles desde lo que compete a educación formal y después les voy a explicar lo que compete a educación no formal desde el municipio buenos días a todos los medios de comunicación presente y por ello a la comunidad educativa de Salto en su totalidad con respecto a la educación formal es preciso aclarar que luego de escuchar las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires en el día de ayer donde determina la medida excepcional de aquellos distritos que se encuentran en fase 2 y fase 3 se suspenden las clases presenciales pasando al formato virtual en el periodo comprendido desde el día de la fecha al 30 de mayo esta decisión está enmarcada en considerar que aquellos distritos que estamos en fase 3 somos distritos de alto riesgo epidemiológico y en ese marco es que el gobernador amplía la franja que había considerado en un principio para la no presencialidad que era la fase número 2 lo amplía la fase número 3 que quiero aclarar que es la fase en la que estamos nosotros como lo aclaró el señor intendente municipal y por eso es que nosotros pasamos a la no presencialidad es por determinación del gobierno provincial nos excede a cada uno de nosotros y ustedes me han escuchado más de una vez decirlo las decisiones de si las clases se suspenden o las clases son presenciales la decisión siempre depende de nuestro gobernador en común acuerdo con la ministra de educación Agustina Vila y en segundo término decirles que nosotros en educación si bien venimos con una situación muy controlada por el protocolo exhaustivo que hay en educación que en forma preventiva aísla a todo el grupo de alumnos considerándolo presuntamente contacto estrecho nosotros al día viernes nuestro informe es de un total de 11.400 alumnos entre gestión estatal y gestión privada nosotros teníamos aislados 285 estudiantes con un total de 27 estudiantes sospechosos y 6 alumnos positivos de un total de 26 desde que inició el ciclo lectivo y en cuanto a los docentes de un total de 975 docentes en el distrito hay aislados 81 docentes sospechosos 27 positivos 26 y activos 11 esa es la situación de salud dicho esto quiero transmitirle a las familias de la comunidad de Salto la tranquilidad de que las escuelas van a seguir abiertas desde la virtualidad para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje y el derecho a la educación todos queremos la presencialidad si es cierto todos pero en este momento como bien lo decía el señor intendente como bien lo decía Salud debemos primar el cuidado de los otros yo siempre digo vamos a estar en la presencialidad pero no de cualquier modo y no estar de cualquier modo significa que hoy las situaciones de alto riesgo epidemiológico y amerita en adhesión a las medidas tomadas por el gobernador que consideremos que los distritos que estamos en fase 3 deban suspender las clases presenciales así que esperamos que el lunes 31 poder retomarlas con normalidad ese es nuestro deseo y por eso les pido a la comunidad educativa responsabilidad a cada uno de los ciudadanos para que volvamos a la normalidad depende de cada uno de ustedes por otra parte lo que quería comunicarles respecto a educación no formal que esto implica todas las actividades recreativas deportivas culturales socioeducativas y lúdicas donde se encuentran involucradas las grupalidades se encuentran suspendidas escuela de música municipal centro de día taller protegido todas esas instituciones que trabajan desde el municipio tanto talleres como recreativos y deportivos de las distintas áreas están supeditadas a la virtualidad esto es en función de seguir la misma línea de prevención por el alto riesgo epidemiológico y para preservar la salud e integridad física de todos los involucrados por otra parte hay actividades lúdicas en niños de 45 días a 3 años también tengan en cuenta y contemplenla que están suspendidas por favor y solamente pedirles a cada una de las familias que nosotros entendemos que los niños necesitan tener sus actividades recreativas lo que decimos pijamadas participaciones de cumpleaños participaciones en talleres recreativos en los institutos culturales talleres de inglés y demás que por favor por esta semana y por estos días preserven a sus alumnos a los participantes y nos ayuden a colaborar en esto que es cuidarnos entre todos muchas gracias bueno muy buenos días a todos me voy a sacar el barbijo para que se entienda y podamos tenerlo bastante claro bueno buen día a todos a los comerciantes también en principio quiero hacer una aclaración entendemos este momento entendemos por ahí la incertidumbre y la preocupación de la gente queremos ser muy claros con esto y darle un pantallazo de lo que fue ayer la palabra del gobernador y lo que fue antes de ayer la palabra del presidente en principio las actividades que bueno se podrán concurrir de manera principal son aquellos supermercados mayoristas y minoristas comercios de cercanía y de proximidad los comercios que vendan artículos de limpieza y higiene personal y farmacias ferreterías veterinarias y provisión de garrafas también se incluye en ello todas aquellas ópticas con turnos previos los demás rubros vamos a hablar claro en lo que es tienda de ropa heladería gastronomía marroquinería y demás tienen que mantener sus puertas cerradas al público pero van a trabajar bajo la modalidad delivery esto es muy importante porque entiendo que había bastante incertidumbre sobre esto así que le queremos llevar esa tranquilidad entre comillas a la gente porque entendemos que no es grata la comunicación que tenemos que dar pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo más para darle un respiro al hospital y al personal que está trabajando incansablemente de salud desde el día cero bueno el gastronómico puede trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde con la modalidad para llevar y delivery después desde las 6 de la tarde hasta las 23 horas va a poder funcionar con la modalidad delivery después todo lo que son los comercios de tienda de ropa marroquinería únicamente desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde bajo la modalidad delivery esto es importante todo porque bueno los corralones que también estaban preguntando las pinturerías de la misma manera solamente con entrega a domicilio no pueden acercarse hasta el comercio y si pueden permanecer dentro del comercio los empleados si una pregunta los comercios que pueden atender a la mañana hasta las 7 de la tarde o 6 de la tarde como bien lo decías vos que la gente puede pasar a comprar puede ingresar al local o tiene que esperar no puede ingresar a ver no se puede ingresar al público solamente para llevar solamente para llevar bueno no me refiero a pasar a retirar si, si, si puede ingresar al salón a retirar si, si, si eso si bueno después todo lo que es la obra pública se va a encontrar habilitada no así la construcción y después hay rubros que lamentablemente no pueden tener la presencialidad que son las peluquerías salón de estética salón de belleza ya que no pueden ejercer la modalidad para llevar ni delivery obviamente en esto en esto quiero aclarar que bueno por ahí necesitamos el compromiso y el esfuerzo ya que son tres días hábiles de trabajo entiendo que por ahí vienen de un desgaste y de una incertidumbre pero nosotros estamos acá para acompañarlos como los acompañamos del día cero junto con Camil y con Ricardo hemos sacado la eximisión de tasas allá por el año 2020 hoy la volvemos a sacar para aquellos rubros que habíamos anunciado inclusive ahora tengo la noticia para comunicarle que la vamos a ampliar ahora Alberto va a especificar bien que rubros porque lo vamos a hacer por decreto del intendente también queremos comunicarle que entendemos la preocupación somos tenemos empatía también con ellos pero que nos acompañen estos tres días porque es muy importante recién Mirna perdón recién Mirna lo explicó y es necesario este respiro al sistema sanitario es necesario que sigamos cuidándonos que reforcemos los cuidados y que no bajemos la guardia porque por cómo viene la situación la verdad que pasó de una situación grave a crítica entonces lo dijimos durante todo el 2020 lo vamos a decir durante todo el 2021 que para cuidar el sistema de fases necesitamos de todos esto los incluye al comerciante nos incluye a nosotros y a ustedes como comunicadores a la hora de llevar la información yo le voy a pasar la palabra a Alberto después que hablen ellos cualquier pregunta a disposición bueno buen día buen día para todos bueno han estado escuchando de parte de diferentes áreas municipales tanto de en primer término de la gente bueno el intendente empezó hablando inició el marco de las conferencias que estamos que estamos realizando y después pasó salud y educación ahora estamos nosotros pero creo que la línea general está clara desde el intendente y el secretario general con Camilo que hemos estado trabajando todo este tiempo hemos padecido no solamente angustias porque empatizamos plenamente con nuestros vecinos y sabemos de lo que cuesta a un comerciante tener que cerrar el local independientemente de la modalidad que recién acaba de explicar Rodrigo y que bueno es una manera de seguir en pie no quizás con la normalidad que todos anhelamos en algún momento vuelva pero es un pariativo que desde el gobierno nacional y provincial el municipio de Salto acompaña yo le decía que hace muchísimos días que venimos trabajando en reuniones permanentes tratando de se me permite el término de aguantar lo máximo posible esa fue la instrucción que nos dio el intendente y Camilo en su momento que ayudemos a los comerciantes que tratemos de sostener el comercio a rajatabla lo mismo que la presencialidad en las clases lo mismo que todo lo que pueda aspirar a ser normal en esto que que hemos increíblemente incorporado como concepto ¿no? que tratar de hablar de normalidad y la normalidad ser lo más normal posible en esta pandemia se hace muy difícil se hace muy difícil el intendente habló hoy de muchísimos gestos de violencia de amenazas y creo que son cuestiones que todos tenemos que frenar un poquito concientizarnos de lo que estamos atravesando concientizarnos de que esto es una pandemia que si uno mira no solamente para alrededor de las ciudades que compone la segunda sección electoral sino que tenemos que ir un poquito más allá de la frontera de nuestro país para darnos cuenta de lo que pasa en el mundo en países que tienen una economía muy avanzada en Europa en Asia en América del Norte sin embargo han y siguen padeciendo las mismas circunstancias o peores incluso que la nuestra entonces yo entiendo nosotros entendemos todos los planteos pero necesitamos tener un poquito de sensatez y ponerle cordura y un poquito de tolerancia porque realmente se hace difícil gobernar en un clima tan hostil y la verdad que nosotros le ponemos lo mejor lo mejor y tratamos siempre de ser receptivos en las ideas que sean para poder estar un poquito mejor cada día bueno un poquito quería hacer esa introducción que la verdad que creo que es un debate es un que el debate siempre es bienvenido nosotros no a eso no le escapamos todo lo contrario todos los días charlamos en reuniones y conversamos acerca de lo mejor para nuestra ciudad pero siempre lo hacemos con el marco del respeto porque sin respeto no podemos ir a ningún lado y eso es lo que exigimos a todos nuestros conciudadanos el respeto para poder trabajar mejor Rodrigo le habló Camilo hoy nos pidió que acompañemos a todos los comercios que bueno de alguna u otra manera tienen que sortear estos 3 días hábiles en principio y también nosotros creemos que hay otros comercios que trabajan los feriados pero bueno desde el estado municipal recuerden que se promovió la eximisión de las tasas municipales de bares es decir desde junio a diciembre van a estar eximidos del impuesto municipal los bares los pubs las confiterías las cafeterías las pizzerías las bailantas las parrillas los cines teatros restaurant salones de eventos y fiestas canchas de fútbol 5 canchas de pádel y gimnasio ahora le vamos a sumar los comercios de ropas barra indumentaria tanto deportiva y de vestir como las marroquinerías las relojerías las jugueterías las zapaterías y zapatillerías salones de belleza estética y peruquería artículos de belleza polirubro bazar billutería y heladerías esto obviamente a través de la oficina de prensa va a ser ampliado y va a ser explicado lo mismo que lo que estaba hablando recién Rodrigo a través de otras placas que vamos a tratar independientemente de la recepción que vamos a hacer en el palacio en el marco de lo que es esta pandemia y la urgencia que se ha declarado en estos días también vamos a ser receptivos ante los planteos de los vecinos y vecinas que quieran saldar alguna duda y que bueno claramente estamos viviendo tiempos inéditos y que necesitan explicaciones todo el tiempo más allá de la colaboración ineludible inestimable que hacen ustedes como periodistas y que la verdad rotundamente le agradecemos así que bueno dichas estas palabras Eduardo que es el abogado de la municipalidad también va a hablar gracias bueno buenos días agregaran a las palabras de mis compañeros una aclaración que ha sido motivo de consulta reiterada en el día de ayer respecto a las asociaciones civiles que las mayorías se encuentran en periodos de regularización de sus situaciones a partir de la aprobación de balances y asambleas anuales ordinarias todos los pedidos que ya se habían tramitado por el municipio que contaron con la autorización desde ya han quedado suspendidos en su modalidad presencial y las que se encuentran en trámite van a ser rechazadas aclaro en la modalidad presencial sin embargo recalcar que desde la dirección provincial de personas jurídicas se encuentra habilitada la posibilidad de realizar y llevar adelante las asambleas en la modalidad virtual a través de las plataformas digitales que se encuentran disponibles ya sea Zoom Meet Microsoft Team a lo que queríamos agregar es que desde la dirección de asuntos legales vamos a quedar a disposición de las autoridades de las distintas asociaciones civiles para cualquier duda que tengan la confección de las actas respecto a esta modalidad virtual que puedan acercarse en forma presencial o telefónica y evacuar las dudas que tengan para poder cumplimentar con esta herramienta que es tan importante para las asociaciones en cuanto a la regularización de su funcionamiento No, Rodrigo respecto a la pregunta que hizo el colega Maggiere preguntarte porque por un lado se dice que no se puede ingresar a los comercios y después decías que para por ejemplo retirar los pedidos se puede ingresar no los locales los locales por ejemplo de indumentaria pueden permanecer puerta cerrada y solamente hacer delivery está prohibido que en los locales de indumentaria se acerquen bajo la modalidad entregar está prohibido Los presenciales son los supermercados los comercios minoristas los abastecimientos de higiene limpieza y demás Ahora lo que no son presenciales que solamente bajo la modalidad delivery son los comercios de ropa de zapatillería de lo que es marroquinería billutería casas de materiales todo ello es solamente con delivery Ahora la gastronomía desde 6 de la mañana a 6 de la tarde es para llevar y con delivery Desde las 6 de la tarde a las 23 únicamente delivery Quiero aclarar también que la construcción privada se encuentra suspendida no así la construcción pública la obra pública No sé si alguno tiene alguna pregunta respecto a algún rubro Por eso la construcción privada se encuentra suspendida la construcción pública no Si hay gente que permanece a la obra pública va a poder trabajar Son 3 días hábiles que le pedimos esta colaboración y que nos acompañen con esto No sé si ¿Alguna pregunta más? No Bueno Hasta luego Nosotros somos los encargados de realizar los controles para que todo esto vaya funcionando de la mejor manera posible Juntamente todas las fuerzas van a vamos a trabajar conjuntamente las fuerzas de la policía ya sea de la comunal con apoyo de la comisaría de la mujer la patrulla rural y desde el área municipal el personal de tránsito con monitoreo Apelamos principalmente a la responsabilidad ciudadana a la responsabilidad individual que seamos conscientes de que esto es una circunstancia excepcional que hay un tema de salud que que tenemos que que tener en cuenta principalmente ya como lo ha dicho Mirna y todos quienes me han antecedido estamos en una situación crítica delicada que que tomemos conciencia de esta situación en lo que a nosotros respecta se van a hacer controles en las diversas áreas de la de la localidad en el caso de que no se estén cumpliendo se elaborarán las actas respectivas se le dará intervención al juzgado de falta y de corresponder se dará intervención al juzgado federal también la circulación está restringida a partir de las 18 horas acá lo más importante es la menor cantidad de circulación de gente a las 18 horas solamente podrán circular las personas que son caracterizadas como esenciales por eso es que esta apelación o recurrimos a la responsabilidad de cada uno que se manejen en sus barrios en las áreas cercanas a su domicilio por otra parte nosotros tenemos previsto también alguna circulación de algún móvil que antes de esa hora van a ir recorriendo algunos comercios para que anunciando el cierre las medidas son muy concretas ya las acaba de dar el secretario de comercio solamente pueden trabajar cumpliendo todos los protocolos las actividades esenciales que ya fueron mencionadas lo otro se va a hacer por el sistema de delivery no sé si hay alguna pregunta para hacer para que no haya confusión luego en su momento la subo que pasa con los trabajadores de los medios de comunicación a la hora de ir a cubrir algo por ejemplo los trabajadores del medio de comunicación están catalogados como esenciales por lo tanto van a tener que o sea tienen que bajar la aplicación y podrán circular con total normalidad acá no va a haber ningún problema porque todos son conocidos o sea desde ese punto de vista no va a haber ningún problema igualmente que con los trabajadores que por ahí están en algún comercio que trabaja a puerta cerrada por la modalidad de delivery y que tiene que permanecer en el comercio se sabe que puede pasar se puede extender ese horario y se va a tener que ir para la casa y bueno con solo tendrá que tener alguna certificación del comerciante de que trabaja en tal comercio como para que el personal que lo que lo pare que lo controle se haga tome conocimiento de la actividad que está desempeñando secretario los espacios públicos quedan prohibidos utilizarlos a partir de las 18 horas a partir de las 18 horas es en realidad nadie debería andar en la calle salvo los esenciales esa es la idea fundamental y eso es a lo que apunta el decreto de necesidad y urgencia ya sea del presidente o lo que dijo también el gobernador y la directiva que tenemos de este municipio esa es la idea fundamental a menor circulación de gente mejor menor posibilidad para contagiarse con respecto a las reuniones familiares o reuniones de hasta 10 personas eso queda vigente eso está todo ya por lo menos hasta el 30 de mayo hasta que no tengamos nueva directiva eso queda todo suspendido digamos por el momento vuelvo a los espacios públicos para que la gente lo tenga claro vienen tres días de fines de semana largo qué va a pasar con la costanera lo puede reiterar las circulaciones de 6 de la mañana a las 18 horas esa es la la idea fundamental después en ese horario se puede permanecer pues o sea el decreto dice que tiene que andar en cercanía de su domicilio tienen que andar en la cercanía de su domicilio en forma individual respetando ciertas distancias no sé si quedó claro alguna pregunta para el comisario para su comisario acá está bien ¿quién quiere hacer? Bueno ¿uysera alguna fuerza más que los va a estar acompañando la presidencia del GAT ¿alguna fuerza más o no? Como ves a nivel a nivel nacional el GAT va a colaborar acá en lo que en lo que va a ayudar a las distintas ciudades vecinas y bueno estamos coordinando qué día nos va a venir a dar apoyo acá pero apelamos a la responsabilidad de los vecinos fundamental bueno muchas gracias gracias